Madrid Norte en la Onda Ya escuchamos las críticas del alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, hace unos días, el pasado viernes, bastante enfadado, como te acordarás porque la entrevistaste tú, y por otro lado también las declaraciones del concejal de urbanismo de San Sebastián de los Reyes, Andrés García Caro, también diciendo que se vuelve a retrasar esa ampliación del tendencia de cercanías a Algete. Bueno, pues esta mañana hemos escuchado al Partido Socialista de Algete, que ha ido incluso más lejos, va a presentar una enmienda a los presupuestos generales 2018 a través de su grupo en la Comunidad de Madrid, con el fin de incluir una partida presupuestaria que permita comenzar el proyecto este mismo año. Así lo ha confirmado el portavoz socialista algeteño, Juan Jesús Valle, a Onda Cero en Madrid Norte esta mañana. Bueno, lo que hemos hecho ayer mismo, como indicaba, hemos mandado una solicitud de inversión para los presupuestos generales del Estado que hemos canalizado a través de nuestros compañeros del Partido Socialista para dicha ampliación. Ese es un paso que ya está dado por nuestra parte y el siguiente paso, por supuesto, tratándose de algo conjunto que afecta a varios municipios de la zona. No estamos hablando solamente de Algete, sino de San Agustín de Guadalix, pero a su vez afecta a El Molar, afecta incluso a Venezuela en parte, afecta a Fuentesaz, afecta a Coveña y afecta al Alpardo, afecta a una serie de municipios de la zona. Vamos a reunir los socialistas de esta zona para intentar desarrollar cualquier tipo de acción, pero que en todo caso sea conjunta. Por otro lado, los socialistas de Algete consideran una pésima noticia la decisión de Fomento de dejar en estudio permanente revisable dicha prolongación de la línea C4 de cercanías desde Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a Algete y San Agustín del Guadalix. Consideran que ese término, estudio permanente revisable, se está dando falsas expectativas a los vecinos. Por otro lado, también critican que se haya anunciado una encuesta para conocer cuál es la demanda cuando entienden que esto se debería haber hecho antes de que se presentara este plan la pasada semana. Eso es lo que nos está preocupando ahora, pues quizá un poco las falsas expectativas que se están generando, los pocos hechos. Y sobre todo lo que hemos escuchado últimamente también, que la verdad que lamentamos es que ahora estemos hablando de hacer una encuesta para testar de alguna manera la demanda o la demanda real de la zona, cuando, hombre, eso en todo caso se tendría que haber hecho antes de la decisión de Fomento, creo yo. Por otro lado, este portavoz socialista en Algete también ha dicho que la voluntad política se demuestra con hechos y ha incluso afirmado que el Partido Popular de la región apuesta más por la variante de la A1, recordemos que es un proyecto que se presentó el año pasado y que está actualmente en curso, digamos en estudio, para solventar el problema de los atascos en detrimento de la mejora del transporte público, como podría ser, por ejemplo, la ampliación del TEN de Cercanías. Realmente nosotros tenemos claro que más allá de las palabras, la verdadera voluntad a la hora de voluntad política y de gestión se demuestra con hechos, no lo hemos visto así. Nosotros estamos además convencidos que el Partido Popular siempre en su conjunto ha apostado de manera clara por otra alternativa que era o que es y sigue siendo la variante de la autovía A1. Cuando hablamos de hechos, hechos, no palabras, estamos hablando de hechos como apoyar iniciativas y mociones en la Asamblea de Madrid, como hicimos en febrero nosotros, para que se ejecutara el plan de ampliación de la línea C4, hechos como mandar, de hecho lo hemos hecho ayer mismo, una solicitud de inversión para los presupuestos generales del Estado 2018, para dicha ampliación, hechos como apoyar las mismas movilizaciones, etcétera, etcétera, hechos y no palabras. Por cierto, Sonia, que esto es una noticia que nos acaba de llegar ahora. Mañana la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo, va a participar en un desayuno informativo en su proyecto de la variante de la A1, carretera de Purbus, una actuación que, recordamos, está liderada por el Ministerio de Fomento. Y la rueda de piensa, según nos dicen, va a ser en San Sebastián de los Reyes, este desayuno informativo, como a las once y media de la mañana. Siguiendo con las denuncias o las críticas de diferentes portavoces del Partido Socialista en la zona norte, vamos a escuchar ahora al portavoz de Alcobendas, a Rafael Sánchez Tacera, que también, al hilo de esta situación, ha criticado al alcalde Ignacio García de Bonesa, que, por otro lado, también es presidente de la Plataforma por el Transporte Público, que agrupa como a 20 municipios, porque dice que carece, según explica, de influencia e importancia en el seno del PP para poder aprovecharlo en beneficio de los ciudadanos y apoyar esa reivindicación de ampliar el tren de cercanías hasta Algete. Vamos a escuchar a Rafael Sánchez Tacera. El alcalde de Bonesa vuelve a fallar a los alcobendenses, puesto que no ha conseguido que se amplíe el tren de cercanías hasta Algete, que era una de las grandes demandas que tiene nuestra ciudad para mejorar el transporte de Renfe. El señor Binuesa no actúa como el alcalde de todos, sigue siendo un miembro más del Partido Popular y prefiere poner los intereses de Cristina Cifuentes y del Partido Popular por encima de los intereses de los vecinos de nuestro municipio. Hemos preguntado al gobierno de Alcomendas si quería responder a esta acusación, a estas críticas y, bueno, por el momento no hemos tenido respuesta. Bueno, mañana les contaremos lo que se desarrolla en ese acto que acaba de anunciar Franso Congosto. Estaremos en ello para poder hablarles acerca de esa variante de la A1, las novedades que pudiesen surgir de ese acto de mañana. Franso Congosto, gracias. Hasta ahora. Llegamos al boletín de la A1 en punto de la tarde. Información nacional e internacional y enseguida más cosas de aquí, de la zona norte. Por ejemplo, los 50 años de la Universidad Autónoma de Madrid. En Canarias. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Ciudadanos mantiene la presión sobre el PP en su exigencia de que dimita a Cristina Cifuentes tras la polémica en torno a su máster. El portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, quiere acortar los plazos e insta al PP a nombrar un candidato alternativo a la presidenta regional este mismo mes. Asamblea Alejandro Navas. Aguado se reafirma y dice que ya no hay vuelta atrás. Pide la dimisión de Cristina Cifuentes y exige que antes de que acabe abril se presente un candidato alternativo del Partido Popular. Ayer nosotros exigimos formalmente la dimisión de la presidenta regional y fue entonces cuando el partido miró hacia Madrid, vio que podían perder un sillón e intentó reconducir la situación. Pues yo le digo al señor Maillo y le digo al Partido Popular que a día de hoy de lo único que tenemos que hablar ya es de qué candidato va a proponer el Partido Popular para gobernar la comunidad de forma interina hasta el año 2019. Afirman que ya les dieron oportunidades al Partido Popular 關 моментs del Partido Popular,